Y el aplauso de la misma concurrencia, el aplauso donde están los hinchas, los cotorreros del distrito de Cajama. Y el aplauso de la misma concurrencia, el aplauso del castro. Y el aplauso de la misma concurrencia del distrito de Cajama. El Normallyュroso de Cajama Un Sal Regardless Es decir ,, Bien, señoras y señores, aquí está el saludo, Conjunto Centro Cultural Juegos de la Comunidad del Distrito de TN presente en el 2019 Gran Concurso de Danzas Cristina Lloro. Bien, señoras y señores, aquí está el saludo, Conjunto Centro Cultural Juegos de la Comunidad del Distrito de TN 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 La Comunidad del Distrito de TN